Para lograr un excelente potrero de pastos híbridos que produzca una gran cantidad de forraje con alto valor nutritivo y además que sirva para alimentar a sus animales durante todo el año, debemos de pensar primero en cómo hacer una buena siembra del potrero. En el establecimiento de un pasto hay dos aspectos de gran importancia para el éxito. Uno, la preparación del suelo y dos, la siembra de la semilla. La preparación del suelo posiblemente es la etapa más importante para sembrar un potrero, ya que es donde se realiza el control de malezas y el acondicionamiento del suelo para recibir la semilla. Recuerde, una buena preparación del terreno es el 50% del éxito de la siembra. Lo importante al preparar el suelo es, primero, destruir e impedir la aparición de malezas que puedan competir y dominar las semillas de pastos sembradas. Y dos, que la semilla tenga el mejor ambiente para la germinación y el crecimiento de las plantas. Esto nos evita que se nos incrementen los costos del establecimiento. Recuerde, si no hacemos bien este control de malezas y la preparación del suelo, nos puede llevar al fracaso de la siembra y a la pérdida de nuestro dinero. La siembra al espeque o chuzo se recomienda principalmente cuando el terreno es laderoso, pero también si queremos asegurarnos un aprovechamiento del potrero en el menor tiempo posible, ya que distribuimos las cepas uniformemente y aseguramos una mejor condición para la germinación de la semilla y por lo tanto la emergencia de las plantas. Para la siembra al espeque debemos de seguir varios pasos. El primero es que debemos bajar las malezas y el pasto que exista en el potrero lo más posible. Esto puede ser por medio de pastoreo o por chapia. Después de esto se puede aplicar el glifosato. Recomendamos esta herbicida ya que el ingrediente activo que contiene es sistémico, es decir, mata las plantas desde adentro y permite un control de malezas más duradero. Después de esta aplicación se debe esperar por lo menos 5 días para sembrar la semilla de pasto. Antes de la siembra se debe curar la semilla para evitar el arrastre por hormigas, para lo cual recomendamos mezclar la semilla con Marshall a una dosis de 30 gramos por kilo de semilla. La siembra al espeque tiene la ventaja de que se puede utilizar menos kilos de semilla por hectárea que la siembra al boleo, en este caso 6 a 8 kilogramos de semilla por hectárea. Es importante no profundizar la siembra más de un centímetro y medio para que la semilla no se ahogue. Se ponen entre 5 a 8 semillas por espeque y los surcos se pueden distribuir entre 40 a 60 centímetros entre líneas y entre surcos. Recuerde, un buen método de siembra nos asegura el pronto uso de nuestro potrero y al menor costo. Aproveche los híbridos papalota con un buen método de siembra.